Las medidas que rigen hasta el 31 de diciembre, es decir, unos días después del fin del mandato de Mauricio Macri, de todas maneras el decreto se modifica con otro decreto, con lo cual si el 10 de diciembre asume Alberto Fernández o cualquiera que sea el presidente, lo puede modificar. Bien. A ver, vamos con lo siguiente, que tiene que ver con las empresas e instituciones que tienen que pedir autorización para comprar dólares y también para hacer transferencias al exterior. Las empresas tienen más controles. Una vez más el gobierno distingue, el Banco Central y el gobierno, entre personas físicas y las personas jurídicas. El simple particular le permite mucho más que a las empresas. Bueno, porque el particular que exactamente maneja menos plata. Pero ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo para decidir, mirá, vos podés sacar la plata y vos no? Eso deberían explicarlo, ¿no? Claro, bueno, si vos sos una persona física, no sos una pyme, a título personal podés morir. No, no, por eso mismo, te estoy hablando de las empresas. Ah, bueno. Multinacional, tenga empresas, pum, la voy a sacar, pero para, ¿por qué no? No, para un poquitito. No, no. Ah, es así, vos no. Todo eso, sí. Lo tiene que explicar eso, por eso yo me imaginé que Sanleris iba a dar una conferencia de prensa explicando todas estas cosas. Depende de explicarlo y de reglamentaciones, ¿no? Claro, claro. Porque además, imaginate que alguien va a presentar un amparo, todo esto no es tan calmo. Uno lo mira calmo, lo puede explicar, lo puede entender, pero después te empiezan a presentar amparo. Exactamente, salvando la distancia, vos te acordás que Moreno decía, vos podés importar, vos no, vos podés inventar, después aparecía la alejada y era toda una... Sí, bueno, aquello era un cepo en oro. No, eso sí. Eso no es un cepo, no es un correo tampoco. Pero tenés que plantear... En una red directamente. No, no, lo otro era otra cosa, pero... Exportadores, 5 días para vender divisas, esta es realmente la medida más importante. Y sí, porque esto le va a dar volumen de plata al banco, ¿no? Esto de poder retirar lo que podés, pero comprar hasta 10.000 dólares es lo que más llega a la gente, porque es lo que nos toca a nuestro bolsillo. Pero la medida realmente importante de este decreto es esta, porque es lo que le permite al Banco Central hacerse de dólares. Sí. Obviamente que las cerealeras y los exportadores van a ser todas para no entregártelo a los dólares, porque quieren quedarse con los dólares. Porque a medida que vos te quedás con un gran volumen de dólares, apostás a que el dólar sube y vendés después. Y lógico, sí. Bueno. Esto lo van a... Bueno. Ya empezaron, bueno, sí, pero nosotros en realidad liquidamos antes, pero... O sea, hay todo un discurso que decís, uy, me perdí. Bueno, vamos con la siguiente. A ver, los bancos. Bancos habilitados para extender el horario. Ahora, ¿para qué esto, no? Hasta las 17 horas, ¿para qué? Para darle tranquilidad a la gente. El viernes fue un día muy difícil. El viernes fue un viernes negro porque salían mucho dinero de reservas por vía de depósitos. Entonces, la gente se llevaba depósitos en pesos que se dolarizaban y a su vez dólares que se retiraban. Iba la gente a las sucursales, había una psicosis. Sí. Entonces, había la gente a las sucursales y reclamaba los dólares. Y las sucursales chicas, si vos vas a la casa matriz de un banco... Y no, no, tiene, claro. Las chicas te dicen, bueno, pará, te lo doy el lunes. Claro, porque no las tienen, precisamente. Porque los asaltan. Sí, sí. Entonces, por una cuestión de seguridad, no lo tienen las casas, en las sucursales. Con esto le está dando a la gente tranquilidad. Muchachos, si ustedes quieren retirar la plata, la van a poder retirar. Esa es la idea, de generar tranquilidad. Bien. Hoy te imaginas que va a haber mucha gente que va a los bancos a llevarse el dinero. Y va a pasar en la semana, porque la gente tiene miedo. Tiene miedo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que sea un miedo irracional. La frase esa de, te quemaste con leche, ves una vaca, te regalas a llorar, es... Claro, aunque sea, la punza dice, es un miedo irracional. No haber... Pero no es un miedo por la experiencia de este país. Entonces, se calcula, yo estuve hablando con economistas, dicen, bueno, el drenaje de depósitos no se va a frenar esta semana. No es que la gente se va a quedar absolutamente tranquila y va a dejar el dinero en el banco. Hasta que se convenza de que no hay un corralito. Claro, pero, escuchame, hace dos semanas dijeron que jamás se iban a aplicar esto y lo están aplicando. Entonces, empezás a tener un montón de dudas, ¿no? Tenés dudas. Tope mensual de personas físicas, 10 mil dólares es lo que se puede... Por mes. Comprar por mes, no más. En blanco, digamos, en el dólar oficial. Si es el blue, porque ahora va a aparecer el dólar blue, podés comprar lo que vos quieras. Pero claro, andás a ver a cuánto va a estar el blue hoy. Ese va a ser el dato también, ¿no? Y sí. Y lo que pasa es que vos vas a comprar, ganás en blanco, tenés la plata en blanco, tenés un ahorro en blanco, que sea un plazo fijo. Bueno, mirá, la verdad, con este plazo fijo me quiero comprar un departamento que vale 100 mil dólares. Me permitís comprar 10 mil nada más en el mes. ¿Cómo pago el departamento? Es impagable. Entonces tengo que ir al blue. Bueno, eso lo van a tener que reglamentar y aclarar, igual que contratos en dólares entre particulares, porque si no lo que va a terminar ocurriendo es que van a empezar a presentar amparos. Claro. Decir, mirá, yo estoy pagando, me dan un crédito para comprar un departamento, mañana subió el precio del departamento, me dieron el crédito y me quedé descansado. No me alcanza. Necesito comprar por ahí 20 mil, 30 mil dólares para resguardarme y llegar a hacer la operación. Bueno. Lo deben estar analizando todo eso, ¿no? Sí, sí, no es tan fácil, nada. Bueno, acá dicen, no habrá restricción en la extracción de dólares, lo cual, lo que acabamos de decir recién es... Si vos tenés 15 mil, 20 mil, 30 mil, te lo llevas enteros. No hay restricción para viajes, para hacer gastos de viajes al exterior. Es decir, no hay un dólar turista en la época de... Antes había un dólar turista, es cierto. Había un dólar turista, te recargaban primero a 15, fue 35%, bueno. Ahora no hay un dólar turista, con lo cual vos podés gastar, te compras el pasaje, viajás, salís, no pasa nada. Igual si gastás con tarjeta de crédito. El CEPO era mucho más complejo. ¿Te acordás que vos viajabas al exterior? Si era un país limítrofe sacabas 50 dólares, si era un país no limítrofe... Ah, tremendo, tremendo, 700 dólares. Podías comprar hasta 2 mil dólares. Yo creo que todas las reglamentaciones y todas las limitaciones lo que hacen es complicar más todo y generar más incertidumbre, más miedo. Pero bueno, esto es evidentemente porque no tenés, digamos, el sustento de este país. ¿Qué te acordás que decías...? Esto es porque no les quedó otra. Claro, no les quedó otra. Todo el programa estaba calzado sobre los préstamos del fondo y sobre la refinanciación de la deuda. Es decir, te vencían Letes o Lecapla, LIC, todos estos títulos que tienen, y entonces vos los vas ofreciendo de vuelta con tasa de interés y te los renuevan. Pero ahora se acaba de la gente... Claro, se acabó. La semana que viene se dieron cuenta que se fue a cero la renovación. Claro, claro. Tiene que declarar cierta renovación. Qué barro. Entonces dijeron, ¿cómo cubrimos esto? Bueno, tenemos... O sea, imagíname, yo me pongo en la piel del ministro de Economía de Aracunza, ¿no? Que agarró esta papa caliente, se está quemando las manos, se pone guantes... Tapando agujeros. Está tapando agujeros y... Pobre, pobre muchacho. Bueno, pobre nosotros también, ¿no? Pobre nosotros también que estamos en el medio de toda esta historia.